hola que tal les habla dgh productions bueno primeramente agradecer a todos los que estén viendo este primer vídeo que les hago esperando ver el apoyo de todos ustedes denme favoritos likes comenten y suscríbanse que es lo más importante para que este mi canal siga subiendo cada día más el propósito de este mi canal es de hacer noticias y todo lo que esté relacionado con juegos y otras cosas más que sean interesantes bueno en sí es mi segundo vídeo porque hice un primer vídeo que fue mi introducción así como un trailer indicando qué es lo que va a ser mi canal bueno espero que les haya gustado para los que hayan visto y para los que no hayan visto les dejaré el link de la descripción para que lo vean ok bueno ahora sí con el vídeo empecemos bueno la pregunta es cómo jugar juegos de la pc1 en la xperia play eso será el tema que les diré al resolver el día de hoy primeramente tienen que descargar el emulador que les dejaré en la descripción de este vídeo segundo lo que tienen que hacer es muy sencillo descargar el juego que quieren que también les dejaré una lista de juegos muy grande en la descripción ahora vamos a lo primero lo primero que tienen que hacer es abrir el primer link que les dejaré la descripción que será el del emulador de aquí le dicen download y aquí está para que no se confundan les doy un consejo es que lo traigan aquí en la pantalla principal lo que no sé es un archivo raro como pueden ver lo que tienen que hacer es el botón derecho extraer aquí y se extraerá aquí para los que no tienen winrad tienen que descargar winrad este es el archivo que necesitan solo ponen winrad en google y le descargan no es muy difícil este es el archivo del emulador que tiene que entrar a la memoria y instalarse en el teléfono y este otro archivo también el segundo link que les deje es el de los juegos toda esta lista de juegos hay que pueden ustedes descargar bueno yo descargue Tekken 3 también Resident Evil y les doy un consejo que se compren una memoria de 16GB o mas para el teléfono porque la que yo tengo es de 8 y solo entran 4 juegos o sea es muy poco si tiene una de 16 será mejor bueno es un consejo aquí en los estados unidos esta como a 30 o 35 dolares no es muy caro así que pueden comprar ok y ahora seguimos a procesar de un lado procedimos a descargar ISO que cargue ya después todos los juegos están en este mismo formato pero tienen que ver los links o los archivos de descarga no está igualito que este Tekken pero está casi similar y ustedes podrán ya ver no es muy difícil ok seguimos está cargando no sé por qué está así ok aquí están los archivos de descarga son 10 en mi Tekken tienen que descargar uno por uno los 10 y les doy un consejo que lo descarguen en una carpeta apartada de todos los otros juegos que tengan así como esta así uno dos tres y después de eso le dan botón derecho extraer aquí y se va a extraer esta pequeña carpeta una vez extraído eso tienen que copiarlo en la carpeta de de su memoria esta es la mía pero primero esperen 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 lo primero que tienen que hacer ya en la carpeta o en la si en la carpeta de la memoria una vez abierta una vez enchufada su celular lo que tienen que hacer es este archivo que hemos extraído de aquí este lo van a copiar aquí el mío aquí como pueden ver es el mismo lo copian o lo arrastran y se lo pega ahí este otro archivo más adelante les voy a decir dónde después tienen que crear una carpeta que diga PC1 no necesariamente PC1 pero algo que te des cuenta que es de todos los juegos que están descargando deben tener aquí está la mía PC1 aquí está Resident Evil 2 Resident Evil 3 Tekken yo ya lo puse aquí Tekken porque tarda mucho en copiarlo pero agarran de lo que han descargado este archivo copiar y aquí le dicen pegar listo ahora ese archivo que se recuerdan que estaba aquí este lo van a pegar fuera de las carpetas de los juegos aquí como pueden ver ya para que vean aquí no se confundan después de eso ya está todo ya hemos descargado el numerador este numerador ya está la carpeta se usamos y ahora aquí hemos terminado la parte que es la parte de descargar y pegar a la carpeta de teléfono o sea en el numerador esta parte hemos terminado ahora la segunda parte será en otro video mostrándoles como instalar el numerador y como hacer correr al juego espero que les haya gustado espero que hayan entendido dadle like si les gusto suscribe si les gusta o quieren mas en los comentarios díganme que está mal y yo les voy a responder sin problema y les dejare en la descripción el video el video anterior que les que les mostre mi primer video les dejare el link de mi facebook de mi twitter y los links del numerador y de los juegos bueno eso es todo por AVE espero que les haya gustado y hasta la próxima chao